Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II. Saludamos muy especialmente a Nelson Lovera que estuvo de cumpleaños en los últimos días y un especial agradecimiento al grupo Rosa Mística de la Capilla San Pablo por el hermoso ramo de flores que me han enviado. Primera nota, primeras imágenes, le ponemos ritmo de carnaval y les mostramos quienes estuvieron en la escena de la agrupación musical Zambanda. Música 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 Música